¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy te voy a hablar de un fabuloso libro en el Club de la Mente. Es un libro que se llama Universidad Disney, puedes verlo. Realmente hoy voy a hablar más rápido de lo normal. Tengo muchísimo contenido por compartirte. Este libro que se llama Universidad Disney es un manual de cultura corporativa, un manual de cómo crear una cultura de excelencia, de grandeza, de avance, de incluso de diversión. Por eso le llamo la Universidad Disney donde se juntan la diversión con la productividad. Es una manera de crear productividad en tu gente pero al mismo tiempo diversión y crear una pasión, un propósito por todo tu equipo de trabajo. Si tú quieres eso y realmente lo quieres, créeme, presta mucha atención al video de hoy. Voy a hablar de este libro. Doug Leap es el autor que dirigió el equipo de formación de la Universidad Disney. La Universidad Disney fue creada en virtud de lo que quería Walt Disney en aquel momento. El parque de diversión es crear una cultura de que sea el lugar más feliz del planeta. Y entonces toma a Van France en el año 1955 antes de que lo inauguraran en julio 17 de 1955 y le dice quiero que hagas un equipo que pueda crear el lugar más feliz del planeta tierra. Y bueno, entonces empezamos con las enseñanzas. Voy a compartirte un grupo de enseñanzas fabulosas que puedes implementar rápidamente para poder mejorar el equipo de trabajo que tienes alrededor. Lo primero, todo sucede detrás del telón, dicen por aquí. Todo lo que sucede detrás del telón termina en el escenario. Si no estamos contentos como equipo de trabajo, si no estamos felices como grupo, obviamente esto se va a ver reflejado en el escenario. Entonces tienes que construir un ambiente de felicidad, de alegría, de compartir, de bienestar en tu equipo de trabajo. Número uno. Todos son parte del espectáculo. Es otro de los secretos de Disney. Todos son parte del espectáculo. Todos son elenco. Incluso quienes barren, quienes limpian, todos los empleados, todos los trabajadores, todo el equipo es parte del elenco, del espectáculo que es la Universidad Disney. De esa manera debes trabajarlo. Todo está pensado para que sea de esta manera. Te voy a compartir a continuación entonces las tres lecciones que Doug Leap enseña en este libro, la Universidad Disney. La primer lección, preparación para el éxito. Crear valores. Crean valores para poder identificarse con ellos. Los cuatro valores que comparte Van France o que crea Van France en el año 1955 son innovación, apoyo mutuo, educación, una educación distinta para crear a los disneylandeses, le llaman ellos, y entretenimiento. Definitivamente la risa no es enemiga del aprendizaje. Saludos, José Manuel. Entonces, ¿cómo es el aprendizaje en la Universidad Disney? Literalmente ellos crearon una universidad para entrenar a su equipo de trabajo, hacer feliz, estar todo el tiempo productivo, estar todo el tiempo divirtiéndose y atendiendo perfectamente a quienes son clientes. Ya vas a aprender incluso algunas cosas nuevas que ellos inventaron. Debe ser el aprendizaje interesante, recordable, divertido. Interesante, recordable y divertido. Definitivamente es la manera en la que ellos enseñan todo el tiempo a través de experiencias vivenciales, a través de compartir en equipo y entonces esto crea una unificación mucho mayor en el equipo. Hola, Otaniel, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí conectado. Conservar esos valores es lo más clave, lo más importante para todos ellos. La lección número dos. Captura las mentes y corazones de tu equipo de trabajo. No es nada más una transacción comercial. Tú trabajas para mí, yo te pago. Captura las mentes y corazones de tu equipo. Eso es fundamental. Para producir un espectáculo feliz, anótalo, necesitas un equipo feliz. Para producir un espectáculo feliz, necesitas un equipo feliz. Un grupo de trabajo que esté contento y entonces pueda hacer un gran trabajo. Dales valores y no cosas. Fundamental. No les des, hay una nueva herramienta, un nuevo libro, una nueva máquina, un nuevo aparato. Dales valores. ¿Por qué? Porque una persona puede matar por dinero y cosas materiales, pero puede morir por valores. Dales valores de tal manera que tengan un propósito. De hecho, con valores no importa la tecnología. Tú puedes tener un equipo de trabajo de dos personas, pero con valores haces algo fabuloso. Sin valores puedes tener un equipo de trabajo de 10 mil personas y no logras absolutamente nada. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sigamos avanzando. La lección tres que nos deja Doug Leap en este libro, Universidad Disney, es arte y ciencia. Necesitas saber combinar la ejecución con las buenas emociones. Las atracciones no fallan y Blancanieves nunca tiene un mal día, dicen por aquí. De hecho, en algún momento Walt Disney se molesta. Comentan en el libro porque había un chofer de un crucero de la selva que no demostró motivación, entusiasmo suficiente. Dice, yo quiero que cada uno de los choferes del crucero de la selva pareciera como que sí, más bien sienta realmente como que cada vez es su nuevo viaje. Mantener esa pasión, mantener esa alegría viva, pero al mismo tiempo ejecutar de una gran manera. Eso es lo más complicado en las empresas. ¿Has visto alguna vez a alguien que te atiende perfecto, pero con mala cara en algún lugar? ¿Por qué? Porque se olvidan de la buena atención al cliente. Entonces, ese cuidado permanente por el arte, por atender bien al cliente, por desear la felicidad del cliente, es fundamental. Entonces, amabilidad con ejecución. La combinación de estas cosas es importantísima. Sigamos avanzando. La lección número cuatro, reúne datos y sentimientos. Dice que Walt Disney y Van France caminaban con cámaras preguntándole a la gente, hey, si lo atendieron bien, incluso preguntándole a los propios empleados, hey chicos, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué les falta? ¿Cómo más les podemos ayudar? Todo el tiempo recolectando datos y emociones. Si alguien necesitaba quejarse, ok, salgámonos del escenario. Quiere decir, vamos a un lugar donde nadie se entere, ningún invitado se entere, y atendámosle. ¿Qué necesitas? Quéjate todo lo que quieras, pero fuera del escenario. El escenario es la empresa. Lección número cinco, tienes que estar dispuesto a cambiar todo el tiempo. Ellos estuvieron dispuestos a crear reglas, a crear leyes para que hubiera administración y disciplina, pero al mismo tiempo se mantuviera esa emoción alta, se mantuviera esa alegría constante. De verdad, el consejo fundamental de hoy en la Universidad Disney es, si tú tienes un equipo de trabajo feliz, entusiasta, emocionado, apasionado y con propósito, vas a producir en tal virtud, vas a producir con grandeza, vas a avanzar hacia adelante. Lección número seis, simplifica lo complejo. Definitivamente, si tienes un equipo de trabajo ya sea corto o muy grande, mientras más simple le digas, de hecho ellos definieron la manera en la que necesitaban operar en Disney, en cuatro pasos, le llamaron el método SCSE, seguridad, cortesía, show y eficiencia. Les decían, lo único que necesitan es mantener seguros a los clientes de manera cortés, haciendo un show y espectáculo con mucha eficiencia, siempre en tiempo y forma. Hola Gerardo, desde Tampico, saludos para ti. La lección número siete, la luna de miel se acaba. En algún momento ellos necesitaron hacer una diferencia entre las rosas y el matrimonio. Las rosas de la luna de miel con el matrimonio y las cuentas por pagar. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Porque tenían una alta tasa de recursos, más bien una alta tasa de renuncia. ¿Qué fue lo que hicieron? Crear nuevos sistemas, crear nuevos modelos, preguntarle a los mismos empleados qué necesitaban, de tal manera que empezaron a crear metodologías de recreación, metodologías de trabajo en equipo, metodologías vivenciales de diversión para poder mantener la energía alta, la motivación y la pasión. Una vez más, si tienes un equipo apasionado y logras construir eso, entonces van a producir en tal virtud. La lección número ocho, sigue mejorando el espectáculo todo el tiempo. Manténlos con la visión conectados a tu equipo de trabajo. Piensen en trabajo en equipo, piensen en atender al público, piensen en brindar felicidad, piensen en practicar la amabilidad, piensen en calidad y el orgullo. Eso es lo más importante que ellos querían que su equipo de trabajo en Disney tuviera, que se sintieran orgullosos por pertenecer al equipo, que se sintieran orgullosos porque dar un servicio al cliente superior. Esto es fundamental y ya lo vamos a ver mañana en una transmisión que voy a hacer en Secretos de Marketing al respecto de artículos de lujo. ¿Por qué necesitamos servir al cliente? Porque esa es la máxima experiencia que puede tener un ser humano, que lo atiendan bien, que gusten de lo que comparte. La lección número nueve, más allá de la orientación. Necesitaron ellos unificar incluso a sus directivos, a su equipo de trabajo directivo, que esto es lo más difícil, a la parte de marketing, unificarla con la parte legal, con la parte etcétera, porque tenían un equipo muy grande. Y lo que hicieron fue brindar experiencias vivenciales y de comunicación interpersonal incluso a ellos. La emoción de ese propósito continuo fue fundamental. La lección número diez, el lenguaje, el lenguaje definitivamente, el lenguaje del éxito, presta mucha atención. La gente no quiere solo recibir un cheque, quiere tener esa cultura de propósito. Entonces, la gente que llega no son clientes, son invitados para Disney. Ellos no son empleados, son parte del elenco, de un show, del escenario. No tienen un parque de diversiones, tienen un escenario. Todos son artistas, todos son actores, todos son protagonistas de la obra de teatro que tiene Disney todo el tiempo. Esa es la cultura que tienes que crear en tu equipo. Y no usan uniforme, usan vestuario. Te das cuenta cómo crean un lenguaje de ellos, simplemente para mantener la cohesión en el grupo y mantenerse unidos con propósito, con alegría. Y esto debe ser clave apoyado por los líderes. Si vas a implementar nuevas cosas y tus líderes o tú mismo no te la crees, si tú dices, hey, vamos a ser todos amigos, pero tú dices, man, esto solo es para que produzcan más, eso no sirve. Hey, vamos todos a jugar, pero tú estás en el celular. Si tú eres un líder, debes realmente creer en las políticas que implementas. Y realmente hacerlo con un propósito verdadero de aportar a la vida de otros. El propósito de todo, como te dije, es influir orgullo en los empleados. La lección número 11 retribuye, por tres razones. Retribuye de una manera altruista a la sociedad. Los empleados quieren trabajar en una empresa en la que admiran. Los clientes quieren comprar en una empresa que respetan, porque retribuye socialmente. Y los empleados desarrollan liderazgo y trabajo en equipo. Todas las cosas sociales que pueda hacer, pero una vez más, todos estos asuntos debes hacerlos con realidad, con transparencia. Tu equipo de trabajo realmente debe importarte que haya una retribución social. Si no, mejor no lo hagas. Nada más para, hey, es que así se une la gente, es que así producimos más, así ganamos más, así vendemos más. No sirve para vender más. Realmente debes tener la intención de crear esa mejora emocional en tu equipo de trabajo. Número 12, comunica de manera global, que todo el mundo se entere. En alguna ocasión en el libro hablan al respecto de que en Japón no les explicaron bien y le dijeron limpien la mansión embrujada. Y quitaron las telarañas, quitaron todas las cosas y ya no parecía mansión embrujada. Porque no les habían comunicado la idea correcta. Les dijeron limpien y para la gente en Japón limpiar era dejar absolutamente limpio. No conocían la cultura de Disney, que entonces en la mansión embrujada debía parecer embrujada. Así que si no comunicas esa regla clara para todo el público, no vas a lograr el resultado esperado. Y por último, la lección número 13, trabaja con ahínco, pero juega igual. Fundamental. Si nosotros no nos divertimos en equipo, el público tampoco lo va a hacer. Es muy importante que generes esa diversión en tu equipo, esa pasión real. De hecho, ellos crearon el club de recreación Disneylandia. Esas son las tres elecciones de este libro, Universidad Disney. De verdad, fantástico. Es un manual. Yo te dije que en media hora lo iba a leer. Lo leí en una hora y media aproximadamente. ¿Por qué? Porque es fabuloso. De verdad, incluso tomé algunas notas para implementación inmediata en algunas de las cosas que yo hago. Porque básicamente te dice cómo crear un equipo de trabajo apasionado. Cómo crear un equipo de trabajo con propósito. Y te puedo dar tres recomendaciones finales. La primera es, si no tienes un equipo apasionado, no va a haber producción y ejecución efectiva. La segunda es, si tú no te diviertes con tu equipo, entonces el público no se va a divertir y eso se va a ver reflejado en tu empresa. Y la tercera y más importante de todas, si tú no lo haces con realidad, con transparencia y con honestidad. Si tú lo haces, hey, es que yo quiero que mi equipo se divierta para que ganemos más. Hey, es que yo quiero que mi equipo se una para que vendamos más. Si lo haces con eso en la mente, la gente se va a dar cuenta y no vas a lograr el resultado. Entonces, número uno, inspira propósito. Número dos, inspira diversión y trabajo en equipo. Y número tres, hazlo con realidad. Y vas a ver cómo creas una familia en vez de una empresa. Y esto se vuelve una gran, gran empresa como lo es Disney. Esas son las lecciones del día de hoy. La verdad, una transmisión corta, pero tengo demasiada, demasiadas aprendizajes de este libro. De verdad, muchas cosas que voy a empezar a implementar. Universidad Disney, totalmente recomendada en el Club de la Mente. Mantente alerta, mantente presente. Estamos en contacto. Ya sabes, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos dan resultados extraordinarios. Es por eso que en el Club de la Mente tenemos el objetivo de hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Espero que esta información te haya servido. Muchísimas gracias, Jonathan. Estamos en contacto. Chicos en YouTube, chicos aquí en Facebook. Nos vemos muy pronto. Esto fue el Club de la Mente.